Vamos al ámbito político, pero esta vez desde la vecina provincia de Corrientes, porque en las últimas horas el PRO ha elegido nuevas autoridades allí, en la vecina provincia. Hace mucho tiempo yo soy, ya venimos trabajando, yo soy de Paso de los Libres, venimos trabajando en la consolidación del partido, y bueno, ahora soy actualmente vicepresidente del partido, y este es un proceso que empezó en diciembre, un proceso natural de todos los partidos políticos para renovar sus autoridades, se convocó adicciones en diciembre, y teníamos como fecha el 18 de febrero para presentar listas, la verdad que fue todo un periodo de charlas, de debate interno del partido, que lo hicimos con mucha astura, con mucha cautela también, entendiendo que la gente estaba mucho más preocupada en los problemas reales, digamos, de los argentinos, y bueno, con mucha madurez política, el 18, bueno, este sábado pudimos lograr una lista de consenso, que creo que es muy representativa, en la que está Ingrid Jeter, como vicepresidente, que es actual diputada nacional, está Guillermo Morandini, de Cursu-Gatia, que es actual viceintendente de Cursu-Gatia, en su segundo mandato, con muchísima gestión, así que creo que ha sido una lista, también está, bueno, la diputada provincial de la Lázaro, así que es una lista, creo que, muy representativa, en la que nos ponemos todos al hombro de esta construcción nueva, de esta renovación postigaria, y entendiendo que lo mejor era llegar a este consenso. Nuestro objetivo principal en la actual gestión y en la próxima gestión es el fortalecimiento institucional del partido, llegar absolutamente a todos los departamentos, tenemos un gran logro, que estamos en la Junta Departamental de Itatí, que era la que nos estaba faltando a nivel provincial, la estamos constituyendo, así que ese es un logro, con eso estaríamos completando los 25, la presencia de los 25 departamentos de la provincia, y nuestro objetivo es llevar el partido y consolidarlo en cada uno de los municipios de nuestra provincia.